Tengo la camioneta rota, pero escuchá, escuchá, ya el sábado, el sábado veneno, veneno, si me estás escuchando, hermano, Víctor, querido, amigo mío, mi mecánico, entregame la camioneta el sábado, que el domingo lo vengo a buscar al Pablo, el domingo me voy con el Pablo y el Dani a recorrer la chimba, para sacar fotos, para después mostrarla acá en las imágenes. Sí señor, va a ser un placer enorme, sí. Bueno, para ir cerrando el programa, a ver, contame... Quiero mandar un saludo a mi cuñado Raúl, el negro cuño, a mi hermana Paola, que nos están escuchando, que me mandó un mensajito. Chimbero, por cierto. Obvio, obvio, Villa San Patricio. Mi hermano Cachilo Magañane, le mando un abrazo enorme al Cachilo, dice que es el dueño de Parque Patricio. Él ya lo ha puesto Parque Patricio. Parque Patricio, a miércoles. Bueno, está bien, está bien. Así que vamos creciendo, los chimberos vamos creciendo día a día, así que estamos, comparto y concuerdo con Parque Patricio. Muy bien. Contame, cantame, cantame ya y con esto cerramos el programa. Dale hermano querido, muchas gracias por la invitación Dani y Pablito, muchas gracias Pablo. Así que bueno, pero el domingo vengo y sorprendo, y sorprendo, y sorprendo. Mirá, mirá, Pablo, voy a traer una samba y voy a traer una canción cristiana. Meta, venga. Bueno, yo te voy a esperar con la yipeta mía por las dudas, porque no le tengo fe a la cámara. No, hermano, Dani, no me hagas quedar mal. Bueno, vamos, lo escuchamos. ¡Arriba Che! ¡Que estamos de fiesta, loco! ¡Aguante, aguante, aguante, aguante mi hermano Dani, Che y Pablo querido! Muchas gracias por la invitación Dani. Tu cálido, hermano. Este domingo nos vamos a encontrar nuevamente. Este domingo la reventamos. Vaya que sorpresa, mirarte caída. ¿Dónde está la reina? Se fue tu belleza, ya no eres la misma. Ni con maquillaje, cubre tus tristezas. Pudiera ayudarte, pero de mi parte, ya no me interesa. Ya no te me antojes, como te lo explico. Ni tu falda corta me arranca suspiros. Las cosas cambiaron la vida, cobrado lo que hiciste mal. Abriste las alas como mariposa. Y de rama en rama te hiciste famosa. Abriendo fláflores, abres tus alores. ¿A quién pague más? Reconozco que me enamoré de ti. Y que al irte sentí ganas de morir. Pero gané más cuando te perdí. ¡Arriba, Dani! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Fiesta, fiesta, che! Ni con maquillaje, cubre tus tristezas. Pudiera ayudarte, pero de mi parte, ya no me interesas. Ya no te me antojes, como te lo explico. Ni tu falda corta me arranca suspiros. Las cosas cambiaron la vida, cobrado lo que hiciste mal. Abriste las alas como mariposa. Y de rama en rama te hiciste famosa. Haciendo las flores le das tus olores. ¿A quién pague más? Reconozco que me enamoré de ti. Y que al irte sentí ganas de morir. Pero gané más cuando te perdí. ¡Arriba! Y sigue la fiesta en esta tarde hermosa. ¡Aquí! En redes. En la radio 89.3. Con mi hermano Dani aquí. ¡Ya fue con las manos! ¡Este es Cuarteto! ¡Chimpero viejo! ¡Arriba Pablo! ¡Fiesta, fiesta! ¡Va, va! Ya no te me antojas, como te lo explico. Ni tu falda corta me arranca suspiros. Las cosas cambiaron la vida, cobrado lo que hiciste mal. Abriste las alas como mariposa. Y de rama en rama te hiciste famosa. Abriendo las flores le das tus olores. ¿A quién pague más? Reconozco que me enamoré de ti. Y que al irte sentí ganas de morir. Pero gané más cuando te perdí. ¡Arriba! ¡Este es Cuarteto! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué loco lindo! ¡Arriba! ¡Qué loco lindo! ¿Cómo no va a estar iluminada la chismal si canta el rafa? Ya está. Se prenden todos los ojos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Un placer. Gracias a nuestra querida gente linda que siempre nos escucha los jueves y los domingos. Que siempre decimos que nos escuchan con el corazón. Obviamente. Pero te esperamos el domingo. Obvio. Aquí estaré. Así que... Ojo, sorprendiendo. Sí, ya está. El desafío está. Pablo, sorprendiendo. Quiero ver la camioneta funcionando. No, me vengo de pata. Es última. No te quedamos. Un abrazo enorme. Gracias por este ratito. Nos vemos el domingo. Domingos saludables. Domingos con el corazón. Un abrazo. Gracias.